¡Hola a todos! Se creía Alicia Sánchez Camacho que sus conversaciones grabadas de la agencia de detectives Método 3 no iban a ver la luz, pues se equivocaba como la paloma de Serrat. Se ha filtrado uno de esos audios, una conversación de Alicia Sánchez Camacho y Victoria Álvarez en el restaurante La Camarga. El fragmento dura unos cuatro minutos y de la conversación se sacan frases destacadas, entre otras una de Alicia Sánchez Camacho afirmando que ella tiene su propio fiscal de confianza. Tiene su propio fiscal. Mira, como le pasa a la infanta que tiene ella su propio fiscal que la defiende, pero el de esta en vez de ser de confianza es de cabecera, como el médico. Fiscal de confianza. ¿Y un cura de mesita de noche? ¿Por qué no? Es lo que tienen estos peperos, que no les falta de nada. Luego se preguntan por qué los españoles desconfiamos de la justicia. ¿Será por estas conversaciones, eh? Donde se dice que yo tengo mi fiscal de confianza. ¡Qué asco de verdad! Buenas noches. Comenzamos aquí, en 10TV, la televisión de la provincia de Jaén, la hora ñe. El subdelegado del gobierno en Jaén, Juan Lillo, ha restado importancia a la pelea multitudinaria en la calle Antonio Díaz de la capital. Ha calificado como la clásica pelea entre familias de Niajitana, que de vez en cuando organizan unos cacaos importantes, ha dicho Lillo. Vamos a ver, Juan. No sé, yo sé que eres un tío muy campechano, pero salirse por la tangente diciendo que un movidón, ¿eh? Un movidón donde salen a hostias más de 40 personas alegando que... ¡Bah! La clásica pelea entre gitanos. Eso creo que tiene unos tintes muy, muy racistas, como diciendo nuestro amigo Lillo que cada vez que ve a un gitano se está peleando, ¿eh? Algunos periodistas le han preguntado que en la pelea hubo hasta disparos. Lillo ha dicho que él... ¿Qué le ha dicho el jefe de la Guardia Civil? Que no... que no lo soy yo. Igual es la clásica pelea entre gitanos que luego tiran petardos para celebrarlo, ¿no, Juanito? Lillo dijo literalmente que había la clásica pelea entre una familia en concreto de Niajitana que de vez en cuando pues monta unos cacaos importantes. Ha firmado el subdelegado, quien ha añadido que se han registrado un par de heridos, pero sin importancia. ¡Bah! Dos heridos, pero nada. ¿Eh? Es esta familia que según Lillo de vez en cuando se le va la olla y se lian a hostias. Más o menos es lo que ha querido decir, ¿eh? Y lo ha dicho el tío que más manda en la Guardia Civil en la provincia de Jaén. Preguntado además por si se han producido detenciones, ha contestado que de momento no. Como diciendo, ¿pa' qué? Si son gitanos, no Lillo. Y al final, haga lo que haga, se van a liar a hostias. Pues por comentarios tan racistas como estos y otros de otro carácter han nombrado al señor Lillo como persona non grata en algunos sitios de la pregunta de la provincia de Jaén. La pregunta es, ¿qué pensarán los gitanos jiendenses que no se lian a hostias a la primera de cambio, ¿eh? Señor Lillo. Nosotros estamos convencidos de que los gitanos, la gran mayoría de ellos, no se lian a hostias, como diría el señor Lillo, sino que algunos incluso se han integrado también, que hasta allá hay, gitanos abertales. En Bermeo vemos a Nekaneamaya, la mezcla perfecta de gitana y abertales, o sea, una tanostales. Ay, pena, penita, pena, 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 pena de mi corazón, no nos dan la independencia, agencia, y queremos ser nación. ¡Eh, torri, eh, torri, vamos, vamos, nena, mira, mira, que me la quitan de las escuas, la camiseta del Atleti, la auténtica, de muy buena calidad, mira. ¡Mama, que me caso! ¡Ay, ay, mi siorza, me alaba de Vicente Tela, que me se casa, que alegría, que ya tiene dieciséis años y se te iba a pasar el arroz. ¿Y quién es él? ¿En qué lugar se enamora de ti? Gitanos pura raza, mamá, gitanos la Rioja. ¿La Rioja? ¡Persiércitos españoles no tienen mucho asco a los vascos, que no respetan nuestras tradiciones! ¡Que sí, mamá, que quiere que me haga la prueba del pañuelo, mamá! ¡Nuestras tradiciones vascas! ¿Cómo va a ir a un chiquillo si en la Rioja no hay cristola? Y cuando te pongas de parto, en el hospital no te van a querer atender, que allí somos racistas con los vascos. Pero que me he enamorado, mamá, que me se vuelve la cabeza loca nada más verlo. Son cosas de la vida, cosas del querer. Mira, mira, si, orsa, no me vengas con coplas, no me vengas con coplas, que te doy una gocita. Es que no hay suficientes gitanos vascos. Si el churdín haga, si el charco haga, está lleno de gitanos. Pero esto, esto lo arreglo yo. ¡Vamos, vamos, que me la quitan de las escuas! ¡Etorri! ¡Etorri, dieciséis añitos, nacionalista y deseando encontrar el amor! Mira, acércate, acércate, mi rey, mira qué preciosidad de niña. Mamá, que yo al que quiero va a mi hombre, al Aureliano López. ¿López? ¿Encima se apellida López? Mira, antes me clavo un cuchillo y me saco las entrañas que permití que se pierdan nuestros ocho apellidos vascos. Bueno, me canes, eso de los ocho apellidos vascos, no sé yo. ¡Amabe! ¡Amaya, como la de Mosedade! Y luego, Carmona con K. Vasco, puro vasco, más vasco no se puede ser. ¡Ay, la Ciorza, que se ha fugado para casarse! ¡Mírala, mírala, ahí va! ¡Ay, que la va a atropellar el coche ese! ¡Ojalá! ¡Antes quiero verla muerta que deshonrando a la familia con un español! ¡Así de claro te lo digo! ¡Ay, Agustín, en un disgusto tan grande que no me anima ni a escuchar a la pizza en la radio! ¿Y ahora? ¿Está menor es su hija? ¡Ay, ay, mi alaba de mis entrañas! ¡Ay, mi Ciorza! ¿Pero dónde la ha encontrado? ¡Si se había fugado con su mutilaguna! Porque se habían fugado en un coche y iban por la 8 a 180. Así que su novio se va a pasar una buena temporada en la cárcel. ¡Lo menos dos días! ¡Ay, muchas gracias, gente! Por primera vez, una vasca se alegra de ver a un miembro de la metemérica. ¡Ay, perdóneme, mamá! ¡Le juro que ya me se ha quitado la cabeza la Aureliano! ¡Me se ha metido otro hombre en el biota! ¡El agente Gutiérrez! ¡¿Eh?! ¡Una gitana! ¡Y a ver, sale! ¡Con un humor de acivir! ¡Ay, Agustín! ¡Ay, Agustín agarro a mí que nos ronco los ojos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué he hecho a mí para merecer este castigo de hija! ¡Mira que para mí! ¡Uno como que te hierro un colososo! Una persona de Ciudad Real multada con 240 euros por insultar a la alcaldesa de Ciudad Real en Facebook. Al pobre no le valió ni ocultarse bajo el anonimato ni borrar el comentario después de escribirlo. 6 euros diarios durante 40 días, o sea, 240 euros son los que tendrán que pagar según el juez. El condenado escribió anónimamente en el muro de la alcaldesa, dijo tal cual. ¡Qué poca vergüenza tenéis los fachas! ¿Qué tal llevas el chalecito, mona? Porque a mí me han quitado mi pensión y no tengo pa' comer. ¡Mal rayo te parta, añadió! ¿Eh? Que devuelva el dinero del chalé que con eso vivimos una familia entera todo un año. Y dijo, yo sí la insulto. La llamo ladrona en su cara. Vamos a ver. Eso de insultar por las redes sociales, eso no está bien. Quien lo haga que pague. Vale. Hasta ahí bien, ¿no? Otra cosa es, ¿hacia quién van dirigidos esos insultos? Porque ha llamado ladrona a la alcaldesa. Bueno, pues la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, es una de esas perlas políticas que no tienen desperdicio. Resulta, entre otras cosas, que su marido, que es exfutbolista, fue contratado como director de marketing del aeropuerto de Ciudad Real. Sin tener ni carrera universitaria, ni saber inglés, ni haber trabajado en marketing y ganando 100.000 euros al año. Actualmente, su marido está trabajando en ACCIONA con el ayuntamiento de Ciudad Real, empresa contratada por su mujer. Así es que, vosotros sacamos las conclusiones. Los insultos de la gente a esta señora, a la alcaldesa de Ciudad Real, son porque la gente se pregunta de dónde ha sacado la alcaldesa el dinero para hacerse un chalé, un pedazo de chalé, que se ha hecho que ni el de Julio Iglesia en Miami. Por eso le insultan. Porque los de Ciudad Real creen que es una presunta choriza a tenor de los titulares que se han publicado de su regidora. Titulares, titulares como la alcaldesa de Ciudad Real no permite grabar plenos. O que Rosa Romero, la alcaldesa de Ciudad Real, reforma su despacho por algo más de 68.000 euros. O, por ejemplo, que se elevan a cinco los funcionarios que han denunciado a la alcaldesa de Ciudad Real por acoso laboral. O que la fiscalía investiga a cargos del PP de Ciudad Real por malversación. O que la alcaldesa de Ciudad Real es la primera acusada directa de los sobresueldos relacionados con Bárcenas. Que la alcaldesa de Ciudad Real, seis concejales y la jefa de gabinete, la jefa de prensa, se fueron a Roma gratis, pagado por ayuntamiento, en la beatificación masiva que ella aquí hizo el Papa. ¿Os acordáis? O, por ejemplo, que un empresario destapa una trama corrupta en la alcaldía de Ciudad Real. Son titulares que han salido hace poquito a la prensa. ¡Ea! Pues esa es la alcaldesa de Ciudad Real, la que le ha sacado a un paisano 240 euros por llamarle choriza. La política es así. Uno lo celebra cuando quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡No me digas! ¡Alguien ha decidido cambiarme el cargo! ¡No! ¡Mucho mejor! ¡Hemos conseguido el primer gran éxito de la legislatura! Como nueva coordinadora de política económica debo anunciaros que... ¡El paro ha bajado en 100.000 personas! ¡Toma! 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 ¡Colazo terra, cho-ho-ho-i! ¡Colazo terra, cho-ho-i! ¡Cola-ho-i! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Va por ti, Manuel! Mi niña, va por ti. ¡Eh! Rajoy, uno, crisis, 263. ¡Toma! ¡Uuuuuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Ese equipo bueno Ese es Toma ya A ver, no es para aguarte la fiesta Pero seguimos teniendo Más de un 25% de paro Y un 50% de paro juvenil Vamos Que la cosa sigue siendo bastante Dramática Pero Pero Eso es terrible Eso es terrible Es que no me dejáis No me dejáis celebrar nada Ahora tengo que deshacer Todo el bailecito este de la victoria Ay A ver, estaba aquí Vale Dame choques Dame choques Estoy aquí Uepa Y ahora Te devuelvo la Y Te devuelvo la O Te devuelvo la J Te devuelvo la A Te devuelvo la R Rajoy Cero Crisis 264 Que lo sepas Lo sepas Lo siento Uy, qué tarde Son las dos Vamos a comer, ¿no? Pero si solo son las 11 ¿Vamos a Euro Disney? El hermano de Ángela Cebes ¿Os acordáis? Aquel ministro del PP cobra 100.000 euros Por gestionar un campo de golf Sin clientes El PSOE solicita la rescisión De su contrato de alta dirección De este hombre De Víctor Aceves Como digo Hermano de Ángela Cebes Como gerente del complejo Naturávila Porque dicen que no es razonable Que su remuneración anual Más de 100.000 euros Además triplica por ejemplo La de un jefe de área De la Diputación de Ávila Que gana en torno a los 40.000 euros Esta polémica surge Después de conocerse Que una empresa cercana A los legionarios de Cristo Hiciese una publicidad Que ya la han retirado Como Anunciando el complejo O el campo de golf Este como La ciudad internacional De la juventud Y la familia O sea Que el hermanísimo de Aceves Cobra 100.000 euros Por gestionar un campo de golf Que no tiene clientes Que tontos Yo podría hacerlo Por 50.000 al año Pero fijaos Lo que es España Aeropuertos sin aviones Estaciones de tren Sin pasajeros Campos de golf Sin clientes Bancos sin dinero Bueno A lo mejor Y siendo mal pensados Es que es un campo de golf Exclusivo solo Para clientes Del aeropuerto de Castellón Por eso Por eso No los tienen todavía Lo están esperando El señor Azeves En fin No os quejéis Porque si llega a tener clientes El campo de golf Imagínate lo que hubiera cobrado El tipo este Naturávila Fue construido hace 15 años Financiado por Caja de Ávila ¿Dónde está ahora Caja de Ávila? Pues ya sabéis Integrado en Bankia Quebrado hasta la medalla ¿Os vais dando cuenta Por dónde va el asunto? Pero bueno La hora que es Y aquí no viene Ni el tacho ¡Angelito! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Pero bueno Qué guapo estás Pero qué naricita Que te has puesto más chula Por lo menos Te has quitado 30 gramos Y tú Pedrito A tope contra la monarquía Pues sí Sí La verdad es que le dedico muchas horas La pena es que No le puedo dedicar mucho tiempo A mi mujer Claro que Es Agatha Ruiz de la Prada ¿Qué pasa chavales? ¿Listos para volver a la carga? Joder ¿Y yo que pensaba Que nadie más había visto El Aznar señal? La verdad es que A mí me ha costado mucho Ver el bigote ¿Pero qué bigote? Ni que niño muerto Si ahí no hay nada Bueno Como en la cara de Aznar Que no hay nada Bueno chavales Es que estamos todos Es que tengo que ir A casa de Rita Barberá Porque se le ha estropeado Una cañería ¿Y qué pasa? ¿Que tú se la arreglas? No Yo voy para aprender Cómo lo hace ella Hola Hombre Chusep Piqué Polaco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Más mal! ¡Más mal! ¡Más mal! ¡Más mal! ¡Más mal! Prou, que sóc el president de Wallen Una mica de respecte ¡Más mal! ¡Más mal! Un poco de atención Eduardo Pedro Jota Angelito Chusés Sois lo que queda De mi vieja guardia Os he reunido aquí Porque España No va bien Hay que salvar El país de la crisis De Rajoy Y de las tiendas De compro oro Y es por eso Que os llamo a filas A vosotros A los prohombres Que en otros tiempos gloriosos Llevaron este país A lo más alto Y lo ubicaron en el mapa Día del Caída Juntos construimos Construimos Ese fui yo, ¿no? Sí Era una metáfora Vamos a ver Centrémonos, por favor Para el asalto al Congreso Vamos a necesitar Un caballo Tres teléfonos de yogures Por cierto Hablando de teléfonos Eduardo ¿Cómo te va por telefónica? Hombre, pues me va de maravilla Oye Son 14 pagas Al mes Cualquiera vuelve a la política Así, ¿no? Pues como yo Por Iberrona ¿Sabíais que me han puesto Un futbolín en el lavabo? Doncs, a mi Alguns dies Em deixen pujar als avions Per fer les indicacions Amb les hosteses Oye Hacédme caso Que estábamos surgiendo Un plan malvado Joder, José Mari Un poco de paciencia Cálmate Que ahora hacía tiempo Que no nos veíamos Chicos ¿Os venís a mi despacho? Tengo un whisky español De garrafa Ideal Pa' escribir editoriales ¡Volví! Y así es mi caso Que tengo ideas Para arreglar este país Oye, desagradecidos Y os convertid lo que sois Y os convertid lo que... El rey El nuestro El... Se niega a pagar Los impuestos De sus dos Ferraris Pese a los requerimientos De Hacienda La agencia tributaria Ha abierto dos expedientes De impago a Hacienda Por la importación De dos vehículos De marca Ferrari Que procedentes De los Emiratos Árabes Unidos Fueron asequiados Al rey Juan Carlos Tras una visita A Abu Dhabi Junto a la princesa Corina ¿Eh? O sea Que el rey No paga Los impuestos De sus Ferraris Oye Una cosa ¿Cuándo salen Las oposiciones Para rey? Digo po Para presentarme yo Total Si te pasa una cosa Esta Lo único Que puedes decir Es que ha sido Un error del DNI Que le han apuntado Los Mercedes de otro ¿Eh? Saldrá Montoro Diciendo que El NIF De esos Ferraris No es el del rey Lo cierto es que Ha sido un lamentable error Diría Montoro Con el DNI Y que los Ferraris Además eran De un señor De Cuenca Por decir algo ¿Eh? El rey ha dicho Si hombre Encima de que Me lo regalan Voy a tener que pagar ¿Qué mierda impuestos Han puesto en el país Este que mando yo? ¿Eh? Que lo pague El Emir ese Ese si tiene billetes En cualquier caso Zarzuela Dice que los ciudadanos Abuchean a la familia real Solo por la crisis Y es que Últimamente Cada vez que sale Un miembro de la familia real A la calle Pues es abucheado Y en la casa del rey Han observado con preocupación Esos abucheos Que han recibido En las últimas semanas Aunque consideran En la casa real Que no se trata De una protesta Contra la monarquía No, no, no Dicen que los pitidos Son origen Solo de la crisis económica Que ya dura mucho Amigo O sea que ahora La casa real Ha perdido el crédito Frente a la sociedad ¿Eh? Y se aferran a aquel El reino Reina El rey reina Pero no gobierna Antes era al revés ¿No? Antes se echaban flores Diciendo que el rey Era el que lograba Las grandes cosas Para España Vale, vale, vale Que ahora la cosa No va con ellos Que no Que esto es por la crisis ¿Eh? Pues te digo una cosa Rey Una crisis de estas En Francia Les costó algo más Que pitidos A la familia real francesa ¿Eh? Claro que eran otros Tien Bueno Pues ya saben A partir de ahora Abuchén Diciendo Ladrones A ver si así Se van enterando Porque es que si no Macho les pita Y no se enteran ¿Eh? Oye, una cosa Lo de las banderas republicanas En esos actos de protesta La familia real ¿Qué piensa? ¿Que son de atrezo O qué? Pero se puede saber ¿Qué hacen este montón De vientos Aquí en mitad de la zarzuela? Camarada Rey Estos son los vientos Del cambio ¿Del cambio? Estos vientos Son de decarnol Que me los conozco ¿Se puede saber ¿Qué estáis haciendo Metidos ahí dentro? Estamos aquí De campamentos No estamos aquí De campamentos Esta es una campada De indignados ¿Indignados? ¿Vosotras? Sí ¿Pero por qué? Pues mira Estamos indignados Por... Por... No ten falta motivos Eso Es nuestro... ¿Qué? Propio... Inconformismo Inconformismo Sí Nuestra rebeldía De... Juventud ¿No? De juventud Pero, oye ¿Lleváis mucho tiempo aquí? Tres días Debes estar muriendo De hambre No, qué va Sí, es durísimo Ah, bueno, claro Que no sabe lo de Ambrosio ¿Ambrosio? Majestad No es lo que parece Ha venido Para acostarse conmigo ¿Yo? No me vengas con excusas baratas Seguro que ha venido A haceros la cena Y también os habéis traído A María Cuidado, Mery ¿A Josefina? Pues sí ¿Y a Teresa? Sí Teresa Muy bien Ahora todo os parece muy bonito Y emocionante Pero ya veréis Cuando llegue el invierno Y no podáis venir a vaqueir A esquiar Pero, pero esto qué es Pero, pero ¿Os habéis traído vaqueira? Joder Si toda la revolución es una así Yo me apunto Claro que sí, papá Viva la república Abajo la precariedad laboral Pero qué idioteces dices Hombre Con la república Habría precariedad laboral Sobre todo para nosotros Venga Desalojad que quiero ver la tele ¡Nunca! Todo por el pueblo Pues entonces solo me queda una solución ¿Felipe? ¿Qué? Estoy aquí ¿Por qué me llamas? No, tú no Otro, Felipe Otro, otro Me gusta ¡Puig! ¡Ataca! ¡Agua! 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 Me encanta este servicio de limpieza catalán Y ya para terminar este programa de la hora ñ Una noticia de estas que siempre nos sorprenden a todos Resulta que un señor se arranca los genitales Tras comerse una seta alucinógena ¿Sí? Es verídico Un hombre de 40 años ha sido hallado en estado crítico En los alrededores de un colegio gritando y sangrando Después de haber consumido setas alucinógenas Y arrancarse los genitales Al parecer lo encontró la policía Gracias a que el hombre rompió las ventanas del colegio Y se disparó la alarma del centro Los oficiales de policía de Michigan Trataron de tranquilizarlo antes de llevarlo al hospital Junto con sus genitales desmembrados Vamos Lo que se llama literalmente que el tío se ha descojonado Es lo que pasa cuando tomas alucinógeno Que te descojonas Literalmente Si llevaba tal colocón Que se arrancó los huevos Una cosa es innegable La mierda que se metió era buena Pero vamos al fondo de la cuestión Dice la noticia que los agentes de la policía Lo intentaron consolar ¿Cómo se consuela un tío Que se ha arrancado los huevos? ¿Eh? Diciéndole ¡Ea! ¡Ánimo! Si total Para lo que te servían No es pa' tanto ¿Eh? O puedes probar a decir Pues lo que se dice siempre en un entierro Ánimo, ánimo Siempre se nos van los mejores Es que no sé cómo le dices a un tío Que se arranca los genitales ¿Eh? ¡Ea, macho! Consuélate Sabiendo que por lo menos No vas a tener descendencia ¿Te imaginas el peligro De que te salga un hijo Con los mismos genes que tú So, gilipuertas? Con esta noticia nos vamos Sorprendente pero noticia Nos encontramos aquí En la hora ñ La próxima semana En 10TV La televisión de la provincia de Jaén ¡Hasta luego! La televisión de la provincia de Jaén